Bienvenidos de nuevo a todos. Ya he usado iOS 16 durante un día y encontré muchos errores. Estoy seguro de que ustedes deben tener los mismos errores en iOS 16 como la batería de iOS 16 se agota rápidamente. Este es el problema más común que cada vez que Apple lanza una nueva versión de iOS. Normalmente utilícelo durante uno o dos días. Será mejor si no es así. Entonces no hay muchas formas de solucionar este problema. El siguiente es el álbum duplicado que no se muestra en iOS 16. Vi a muchas personas hablar sobre este problema. Después de actualizar a iOS 16, voy a la aplicación de fotos y descubro que mi álbum duplicado también falta. Este problema puede deberse a tres razones principales. La primera es que el sistema iOS está atascado. Esta función no mostrará el álbum duplicado hasta que termine de detectar fotos duplicadas. Por lo tanto, actualizar su sistema iOS y desarrollar el caché ayudará. En segundo lugar, tiene toneladas de fotos. Cuando tiene demasiadas fotos, necesitará tiempo para detectar esas fotos duplicadas. Así que espere un momento, espere hasta que aparezca el álbum o también puede hacer una actualización del sistema. En tercer lugar, su red es lenta. Esta función requiere una red para procesar, por lo que puede cambiar un WI-FI o usar datos móviles o puede restablecer la red. Solo vaya a la página de configuración, toque general y desplácese hasta el botón toque transferir o restablecer la opción de iPhone. Aquí elija restablecer. He visto personas informar que después de actualizar a iOS 16, su linterna no funciona de alguna manera. La linterna se puso gris o simplemente no responde. Además, muchas personas han estado informando después de actualizar a iOS 16, el iPhone no responde a su toque. Este es un error grave. Espero que se pueda solucionar pronto. Y algunos de los usuarios de Apple dicen que después de actualizar a iOS 16, su aplicación no se actualiza de alguna manera, lo que lleva a que algunos usuarios no puedan usar algunas de las aplicaciones. Además de estos, todavía hay muchos errores como el problema del fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo, la imposibilidad de unirse a la biblioteca de fotos compartidas, la imposibilidad de ocultar las fotos sincronizadas, el efecto de profundidad de iOS 16 no funciona, etc. Todos estos errores. Básicamente no hay nada que podamos hacer al respecto, excepto dejarlo en manos de Apple. Pero puede intentar actualizar el sistema iOS. Es posible que pueda reducir la gravedad del problema, pero antes de comenzar a actualizar el sistema iOS, primero intentemos restablecerlo por completo. Presione el botón para subir y bajar el volumen, luego presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple. Luego puede ir a verificar si los errores todavía están allí o no. Si es así, es hora de actualizar el sistema iOS. Te recomiendo que uses Tenorsare Raybot aquí. Si no ha actualizado a iOS 16, también puede usar Raybot para actualizar a iOS 16. Una vez instalado, conecte su iPhone y abra Raybot. Haga clic en el botón de inicio verde. Elija la reparación estándar. Aquí requerirá descargar el último firmware de iOS. Simplemente haga clic en él. El proceso de descarga no será largo, dependiendo de la condición de su red. Una vez que la descarga esté bien, haga clic en iniciar reparación estándar. Luego, Raybot comenzará a reparar su iPhone. Si no ha actualizado a iOS 16, también actualizará su iPhone a iOS 16. Sea paciente. El proceso necesitará algo de tiempo. Luego, puede ver, mi sistema de iPhone se actualizó y algunos de los errores desaparecieron ahora. Es muy sencillo. Pruébalo. Eso es todo. Gracias. Chau. Chau.